¿Partimos? ¿Sí? Yesenia, sentarse, bienvenidos. Bienvenidos todos. Soy Rocío Fonseca, la directora ejecutiva de Startup Chile. Bienvenidos a nuestro espacio de co-work y bienvenidos al primer Tech Evening del año. ¿Qué es un Tech Evening? No tienen ni idea. Quizás los que vinieron el año pasado sí saben. ¿Qué es un Tech Evening? Un Tech Evening es un evento en donde buscamos nuestros mejores emprendedores en Chile, ya sean de Startup Chile o no, y los ponemos en este escenario en tres minutos a contarles qué es lo que están haciendo. Acá, en la audiencia, hay mucha gente relacionada con la industria. Este mes nos toca el tema de Smart Cities, ¿cierto? Y economía colaborativa. Así que todos ustedes que están acá tienen relación con eso. Voy a decir a algunos de las personas que tenemos adentro acá de los invitados el día de hoy. Les quiero contar que como es el primer Tech Evening del año, hoy día le vamos a dar un especial agradecimiento a cuatro marcas que van a estar con nosotros durante todo el año. Vamos a hacer diez Tech Evening todos los meses. Ustedes tienen en sus hojas ahí las empresas que van a pichar hoy día, pero también tienen las fechas de los próximos Tech Evening. Así que si les interesa alguno, márquenlo en su calendario en el celular para que no se les olvide. Igual les va a llegar la invitación de nosotros, ¿ya? Como les decía, estos Tech Evening son gracias a cuatro grandes marcas este año. Así que les voy a pedir un aplauso gigante para los que hacen posible este evento este año, que son BCI, Microsoft, ¿cierto? Transbank y Viña Toro de Piedra. Así que de Viña Requingua, con su vino Toro de Piedra. Así que muchas, muchas gracias. Les cuento que BCI se va a poner con el cóctel, así que si no les gusta el cóctel, directo a reclamar a BCI. Microsoft está transmitiendo en streaming directo este evento. Así que si ustedes conocen a algún colega que no pudo venir hoy día o encuentra que el evento está entretenido y lo quiere difundir, estamos directo en streaming en startuphile.org. Slash Live, ¿ok? Súper simple donde estamos transmitiendo en streaming gracias a Microsoft. Tenemos a Transbank también. Transbank va a estar poniendo los premios de nuestros eventos. Vamos a tener tarjetas de gift cards de 250.000, 150.000. Dependiendo del evento van a ser las gift cards que vamos a tener. Y finalmente, no nos podía faltar, ¿cierto? Una de las partes importantes del evento es el networking y qué mejor que acompañarlo con un rico vino, como es Toro de Piedra, para que nos relajemos y empecemos a entregar tarjetas y empecemos a conversar de qué cosas podríamos hacer en conjunto. Así que muchas gracias de nuevo a Viña Requingua con Toro de Piedra, Transbank, BCI, Microsoft, porque sin ustedes esto no es posible. Especial agradecimiento hoy día. Tenemos gente del Ministerio de Economía. ¡Yay! ¿Dónde están las chicas súper poderosas? Acá están. Que también se sumaron a esta iniciativa. Estamos trabajando en conjunto en muchos temas. Así que gracias al Ministerio de Economía también por estar con nosotros como sponsor en el evento del día de hoy. Entonces yo les comentaba que eran los Tech Evening, eventos temáticos por industria. Hacemos match entre las maravillosas soluciones de nuestros emprendedores y sus potenciales necesidades, o a lo mejor ustedes son inversionistas y quieren invertir en algunas de ellas. Y es un evento que es bien dinámico. Yo soy la que más habla en el evento. Entonces parte con un saludo inicial. En general tenemos speakers. En esta ocasión van a partir obviamente nuestros sponsors, dándoles la bienvenida. Después pasamos rápidamente a la competencia de pitch. 10 startups, 3 minutos. Si se pasan del tiempo, yo los echo del escenario. ¿Ya? Así que ojo con eso. Hay algunos que no me creen, pero sí lo echo en varios eventos. Así que, sorry, pero estamos tratando de poner un poco de orden acá con los horarios. Después, obviamente que termina la competencia de pitch, el jurado se va a deliberar, ¿cierto? Que es el primer, segundo y el tercer lugar. Y nosotros acá nos quedamos conversando. ¿De qué? De lo que ustedes quieran. Tenemos un open mic. Un minuto, un solo minuto, para contar en lo que están. Hoy día tenemos a la gerencia de innovación de Corfo. Estamos lanzando un voucher de aceleración en conjunto, así que van a contar. Ahí quizás les voy a dar un poco más de un minuto a la gerencia de innovación. Y si ustedes quieren comunicar algo, a lo mejor andan buscando un socio, a lo mejor tienen una idea. A lo mejor son una empresa grande que quiere escuchar alguna solución en especial. A lo mejor son inversionistas y quieren tomar el micrófono y se quieren parar en el escenario. Tienen un minuto para comunicar lo que quieran comunicar. No hemos tenido todavía declaraciones de amor ni pedidas de matrimonio. ¿Ya? El año pasado quizás cantamos un poco karaoke porque el jurado se demoraba mucho en deliberar. Pueden pasar esas cosas. Después que el jurado delibera, obviamente conocemos al ganador. Y la parte más importante del evento es el networking. Estos eventos son para que ustedes se conozcan entre ustedes. Estos eventos son para que dejemos de pensar que las startups son niñitos recién salidos de la universidad jugando con apps. ¿Ya? Son para que empecemos a confiar en lo que tenemos en Chile y en el potencial que tiene Chile de salir al mundo con tecnología e innovación. Así que ahora sí que no hablo más. Y le doy la bienvenida. ¿Cuál va a ser nuestro primero? A ver. ¿Qué va a ser nuestro primero? Le damos la bienvenida a Germán Acevedo, gerente de Banca de Empresarios de BSI. Germán. Arriba. Bienvenido. Hola. Oye, bueno. Para BSI es muy importante estar acá. Nosotros tenemos a través del programa BCI NACE. Hemos financiado a más de 13.000 emprendedores a lo largo de 10 años de historia de este programa y hemos entregado financiamiento por más de 300 millones de dólares. ¿Ya? Así que muchos de estos emprendedores han sido parte del programa de Startup Chile. Así que en eso nuestro compromiso de estar aquí es seguir apoyando y entregando financiamiento a las buenas ideas. Les quiero contar una noticia porque para nosotros es un orgullo. El año pasado fuimos reconocidos por la revista Fortune entre las 50 empresas que están cambiando el mundo por este programa de BCI NACE de apoyo a los emprendedores que están partiendo por una buena idea. Así que para nosotros este compromiso está en el ADN del banco. Y además tenemos otro programa que se llama BCI Labs, que invitamos a todos los Startups que quieran apoyar y tener ideas que nos puedan ayudar a desarrollar programas y productos en el banco. Así que los invito y muchas gracias. Gracias Germán. Un aplauso para BCI. Seguimos. Matías Palma es el gerente general de Sur Valles Wine Group, que es de Toro de Piedra. Así que... Gracias. Hola a todos. Bueno, BCI financia y nosotros lo hacemos felices con el Toro de Piedra. Así que esa es la gran diferencia entre uno y otro. Para nosotros un orgullo estar acá. Algo, como les decía, ha sido muy motivador, entretenido. Ver algo totalmente distante para mí personalmente. ¿Ya? Y solamente quiero hacerle un comentario. Si ustedes ven el logo aquí, o sea, no el logo, la imagen de Toro de Piedra. ¿Ya? Si nos dicen analogía, que son varias piedras que se unen, ¿ya? Para formar esta escultura. En términos de vino, son varias uvas, las mejores uvas que se seleccionan. Y el enólogo la une para formar este mejor vino que es Toro de Piedra. Bueno, en el pendimiento es lo mismo, exactamente. Pescan las mejores ideas, la unen y forman un gran negocio. Así que muchas gracias, espero que les vaya muy bien y estamos en contacto. Gracias, Matías. Vamos a probar algo durante este mes. A mí una vez me entrevistaron y me preguntaron si a mí me gustaban los unicornios. Y yo dije que sí, que me gustan los unicornios, pero que prefiero los toros. Prefiero startups que sean bien fornidos, que corran, que tengan músculo y que trabajen fuerte. Así que justo cayó la analogía de que nuestro auspiciador este año es Toro de Piedra. Así que todos los meses el ganador de nuestro Tech Evening va a ser el Toro del mes. ¿Ya? Así que vamos a ver quién se lleva el premio del Toro. Seguimos con, le damos una bienvenida a Matías Fontesilla, encargado de startups y emprendimiento de Transbank. Matías, bienvenido. Hola, hola a todos. Bueno, para nosotros es un privilegio estar acá por segundo año consecutivo con Startup Chile. Esta es mi casa. Trabajé aquí cuatro años como parte del programa. Y ahora desde el mundo corporativo me toca ayudarlo a todos ustedes. Y Transbank hoy día el foco es el cliente. Estamos 100% enfocados en el cliente. Así que haciendo muchas cosas para poder ayudarlo. ¿Ok? Eso. Y finalmente, también es conocido por la casa y nos ha dado mucho apoyo personalmente. Así que Hans Nevarich, bienvenido. Hans es Principal Technical Evangelist de Microsoft. Gracias, buenas tardes. Para nosotros en Microsoft es siempre un honor poder volver a Startup Chile. Estamos hace ya 5 o 6 años juntos. Y nuevamente renovamos nuestros compromisos con ustedes y con los emprendedores. Microsoft lo otorga beneficio a través de sus programas Vispar y Vispar Plus. A más de 500 compañías, a más de 500 Startup en Chile. A través de sus programas de darles cloud computing, darles software, darles licencia y apoyo para llegar al mercado. Y eso mismo estamos poniendo a disposición de toda la familia de Startup Chile y toda la familia del emprendimiento local. Muchas gracias a Startup Chile y muchas gracias Corfo también por todo el apoyo que nos dan. Lista la primera parte. Se terminaron los saludos iniciales. Ya me estaban golpeando porque todavía no digo que el hashtag de hoy día y de todo el año para los Tech Evenings va a ser hashtag Tech Evening. Si se les olvida cómo se escribe, está allá arriba en la pantalla. Tenemos un desafío bien grande porque los últimos 5 eventos del año pasado fuimos trending topic. Así que nos tienen que ayudar a tuitear. Obviamente si les gusta o también si no les gusta el evento. Así que bienvenidos a tuitear y seguimos. Acuérdense que estamos transmitiendo en streaming www.startupchile.org Ustedes ya los conocieron, ¿cierto? Nuestros 4 sponsors oficiales de este año van a ser el jurado del primer Tech Evening. Así que le damos un aplauso a nuestros jurados del día de hoy. Ellos van a estar evaluando y tomando apuntes de los pitch. Así que vamos a iniciar la competencia de pitch. Como ustedes ya saben, 3 minutos. 3 minutos. Si se pasan, los saco. En serio. Soy malvada. Así que los voy a sacar. ¿Ya? Vamos a quizás entre medio de cada startup a pasar conceptos bien rápido. Van a escuchar cosas como tal cual, economía colaborativa y smart cities. ¿Qué es esa cuestión? Se va a entretener en el vento, pero no tengo idea qué es. ¿Cierto? Economía colaborativa es cuando hacemos un modelo de negocios en donde estamos todos envueltos, ¿cierto? Como usuarios y también como clientes. Un ejemplo súper claro de economía colaborativa es Uber. Otro ejemplo súper claro es Airbnb. Para que se hagan una idea. ¿Qué es smart city? Es todo lo que nos permite a nosotros hacer una ciudad más inteligente. Que va desde optimización en temas de logística, reciclaje, energía, todo lo que se puedan imaginar. Entonces todo lo que vamos a estar viendo en el Tech Evening de hoy va a ser relacionado con smart cities y shared economy. ¿Ok? Así que, ¿están nerviosos? ¿Están tranquilos? Los invito a darles un gran aplauso a nuestros emprendedores. Tenemos 10 emprendedores hoy día que se atrevieron con el desafío. Así que le damos la bienvenida a Carlos Fernández de SoSafe. Carlos, bienvenido. Piché allá. Tú me dices ahí. Un, dos, tres. Ya. Yo soy, mi nombre es Carlos Fernández, soy fundador de la empresa SoSafe. Y lo del tema que vamos a tratar ahora es, el tema que es número uno, es lo que es, arroja toda la encuesta de interés del ciudadano, que es el tema de seguridad. En ese contexto podemos ver que el 80% de los ciudadanos perciben que cada día se siente más inseguro. Por otra parte, vemos que los vecinos en general no tienen un plan de acción ante situaciones de delincuencia. La otra parte, que son las instituciones públicas, actúan de manera desconectada, descoordinada. Y peor aún, trabajan con tecnologías muy arcaicas que están muy desarticuladas. Por lo mismo, desarrollamos la plataforma que se llama SoSafe, que de alguna forma coordinamos vecinos para que sean un agente activo y se puedan coordinar y proteger de manera barrial. Y además, colaboren con las instituciones y gobiernos locales, que son los municipios. ¿Qué es lo que nosotros le arrendamos a los municipios? Le arrendamos toda una plataforma desde la que ellos pueden georreferenciar su territorio y abrir un canal de comunicación bilateral entre ellos y sus ciudadanos. ¿Cómo funciona? Los mismos residentes pueden, desde nuestra aplicación para smartphones, generar una alerta geolocalizada que le llega directamente a la central del municipio que corresponda según su ubicación. Inmediatamente, la central de comando, usando nuestro sistema, deriva las ayudas de los servicios públicos que tenga a su disposición. De esta manera, hemos organizado cientos de barrios con nuestro sistema que se cuidan y colaboran con los gobiernos locales. Hoy día somos la aplicación más descargada en materia de seguridad en Chile. Hoy día, 14 municipios cuentan con nuestro sistema y cubrimos a más de 3 millones y medio de personas con nuestro sistema. Todos los días generamos procedimientos y muchos han salido en prensa con resultados muy exitosos. En la medida que se va utilizando la plataforma, vamos georreferenciando todos estos procedimientos, lo que le permite a las instituciones tomar mejores decisiones en base estadística georreferenciada. Finalmente, lo que le entregamos a los municipios es un sistema de gestión para su central de comando que les permite tener un monitoreo inteligente donde saben qué pasa, dónde ocurre, cuándo ocurre y nosotros automáticamente dirigamos esta información hacia las entidades que tienen la capacidad de responder y resolver realmente los problemas que tienen los ciudadanos. El lunes vamos a viajar a Colombia a recibir el premio latinoamericano de Smart City en la categoría de seguridad ciudadana. Estamos muy orgullosos de eso. Nuestro próximo paso es robustecer nuestra solución y consolidarnos en todo Chile para luego replicar el modelo hacia Latinoamérica y ser la herramienta líder en lo que es gestión de seguridad y emergencia. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Rápido, ¿cierto? Ellos tienen un modelo de negocio que se llama B2G, Business to Government, o sea, le venden a organismos públicos. Ya. Seguimos con Felipe Carvajal, Citizens. Bienvenido. ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está Felipe? ¿Felipe? ¿O está mal? ¿Sí? ¿Quién viene? ¿Está malo el orden? ¿Viene Movify? Ya, está mal a la tarjeta. Ya. Entonces, olviden a Felipe por mientras y le damos la bienvenida a Ricardo Núñez de Movify. Ricardo, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Núñez y les vengo a presentar a Movify. El equipo de trabajo lo integra yo, que soy, digamos, el líder técnico, Rodrigo Almosilla, el encargado del desarrollo comercial. Y tenemos a Bárbara y Pamela que se encargan del modelo de negocio y el análisis estadístico respectivamente. ¿Qué diablos es Movify? Se preguntarán a ustedes. Para esto les traigo dos ejemplos de la vida real. Uno es mi tocayo Ricardo. Ricardo siempre espera entre 20 y 40 minutos colectivo o bus, afuera de su casa. No sabe dónde viene, no sabe qué hora va a pasar. Ignorancia, no sabe qué pasa. Tenemos a amigo Leandro, que es un chofer de taxi colectivo, el cual tiene un problema. Él no sabe si, por ejemplo, al final de su ruta va a haber efectivamente demanda de su servicio. Por ende, espera, espera que se llene su colectivo y cumple su ruta. ¿Qué solución tenemos nosotros? Una aplicación móvil que permite tanto a los usuarios, como tú como yo, o choferes de la locomoción colectiva pública, comunicarse entre ellos. Básicamente le ofrecen a los usuarios la posibilidad de solicitar servicios a través de celular, conocer información vial, conocer geolocalizadamente dónde está el servicio público. Para los choferes, les permite conocer la demanda, saber perfectamente, geográficamente, dónde está el público y las personas que están pidiendo su servicio. A nivel de mercado internacional, tenemos un potencial de 43 millones de vehículos de locomoción pública en el mundo. Y si esto lo cotamos a LATAM, tenemos aproximadamente 4 millones. Si esto lo autorizamos en números, tenemos que solo en Chile hay un potencial de mercado de 3,5 millones de dólares. En LATAM, aproximadamente 620. Y a nivel mundial, 7,2 billones. ¿Cuál es nuestro modelo de ingreso hasta el momento? Aplicaciones gratis para usuarios y choferes. Nuestro enfoque está básicamente en a las empresas o líneas de colectivo o de buses o locomoción pagando un fee por el uso de la aplicación, dependiendo del volumen de choferes. Y yo estoy aquí básicamente para lograr algún tipo de empatía de negocio con entidades de gobierno que requieran trabajar con esta información generada. Y también con entidades privadas que trabajen con servicios de locomoción, de logística o de reparto de servicios con geolocalización. El camino recorrido de esta plataforma, desde junio a la fecha, nos ha permitido aproximadamente más de 500 descargas de solamente la aplicación usuario. Y hasta la historia, más de mil solicitudes de servicio. Y a nivel de chofer, una adopción del 62% desde el pilote que realizamos en octubre en Valparaíso. Aproximadamente 80 o 90 descargas y una adopción diaria o uso diario de 6 horas. Esto es Movify. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Acuérdense de usar el hashtag Tech Evening. Y les cuento también que el que más nos ayuda a tuitear va a tener un regalito al final del proceso. Así que ya vamos en el segundo. Pasa rápido, ¿cierto? Tres minutos. Vamos, todos bien. Ahora sí. No, todavía no. Le damos la bienvenida a Mario Alberto Novoa de eVoting Startup Chimera. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Novoa. Yo les voy a contar cómo en eVoting estamos impulsando la participación ciudadana, incluso en medio de esta crisis de legitimidad de nuestros representantes. Representantes como parlamentarios en sus distritos, dirigentes sindicales con sus trabajadores, entre otros, que se ve reflejado en los altos niveles de abstención en las últimas votaciones, por ejemplo, municipales, y que es un efecto que se ha intensificado cuando vemos que además votamos solo las cosas que estamos obligados a votar. Y vemos a nuestros representantes entonces solo cada dos, tres o cuatro años cuando tenemos que votar de nuevo por ellos y no mientras están en esa posición representándonos. Y esto es básicamente porque organizar votaciones es complejo y particularmente porque no está en el foco de estos representantes. No son expertos en hacer votaciones y son organizaciones que la verdad es que no saben muy bien cómo hacerlo y la verdad es que el mercado hasta ahora no ha ofrecido una alternativa para ellos. Existen soluciones de seguridad básica que se pueden confundir con sistemas de encuesta, que la verdad es que nos sirven para hacer votaciones importantes y opciones bastante buenas en términos de seguridad, pero que se enfocan en votaciones oficiales, gubernamentales, como puede ser la votación del presidente o de los residentes en el extranjero. Y así como iVoting toma un espacio precisamente para atender a todos los casos de votaciones no oficiales que requieren un nivel de seguridad avanzado, como sindicatos, colegios profesionales, municipalidades, entre otros, en un modelo de votación a través de internet, es una plataforma que es segura y transparente para los votantes y que nos permite organizar votaciones mucho más fáciles. Pasan votaciones, por ejemplo, los supervisores de una minera de votar 5 días a 6 horas y a un costo mucho menor, pero sobre todo aumentando la participación. Nuestros clientes aumentan la participación un 60% en promedio, como los pilotos de LAN que pasaron de votar un 20 a un 90%. Esto es gracias a que al votar a través de internet acercamos la urna al votante. Las personas que están trabajando, viajando, con movilidad reducida, todos pueden votar a través de iVoting. Y eso lo entendió muy bien la Municipalidad de Quilicura, que por ejemplo hizo, en vez de decidir entre cuatro paredes cuáles eran los proyectos que querían desarrollar en su comuna, prefirieron hacer una consulta abierta a los votantes para que fueran los propios vecinos los que decían qué proyectos quieren que se desarrollen en su comuna. Asimismo lo han entendido distintos sindicatos, colegios profesionales, otras municipalidades. Es nuestro más de 85 clientes con los que hemos hecho 130 votaciones a la fecha. Todo esto gracias a un equipo de lujo, liderado por Tomás Barro, nuestro gerente general. Es el creador del sistema de factura electrónica en Chile. Nuestro presidente, José Miguel Piquet, quien es uno de los padres de internet en Chile, fue quien mandó el primer mail en Chile, trajo el .cl a Chile, fundador del NIC, y una amplia red de apoyo que nos ha permitido llegar en este momento a donde estamos para hoy día estar abiertos a conversaciones con empresas para votaciones sindicales de cajas de compensación y municipalidades en temas de presupuestos participativos, plan de desarrollo comunal y cualquier consulta relacionada a incrementar la participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias Mario, justo en tiempo. Citizens, o sea, perdón, y Voting tiene un modelo de negocio que es B2B y B2G, o sea, le venden a empresas y le venden al gobierno. ¿Ya? Ahora sí, le damos la bienvenida a Felipe Carvajal de Citizens. Bienvenido Felipe. Hola, ¿cómo están? Bueno, para partir, me presento, soy Felipe Carvajal de Citizens. Como comentábamos en un principio, hoy día nosotros estamos viendo el tema de la Smart City. Si ven en esta imagen, hay muchos elementos muy importantes al transformar una ciudad en una ciudad inteligente. Nosotros como empresa nos centramos en un problema central, nuestro equipo es principalmente Valparaíso. Yo creo que esa imagen para ustedes es un tema que es común ver en ciudades como Valparaíso y otras más aquí de Chile. Justamente esa imagen es de al lado de la dirección de aseo de la municipalidad. O sea, imagínense cómo está la situación. Frente a esto, nosotros hace menos de un año, de hecho hace ocho meses, armamos un equipo interdisciplinario formado por Renzo, ingeniero civil electrónico, por mí, ingeniero civil industrial, por Cristian, ingeniero en transporte, para generar una solución justo a este problema que es súper grave encontramos nosotros. Desarrollamos un hardware basado en IoT donde nosotros añadimos sensores que miden temperatura, presión y distintas variables y una plataforma que en tiempo real toma estos datos y lo pone a disposición del usuario que va a tomar las decisiones. Por ejemplo, acá podríamos ver todo lo que son los camiones, en qué ubicación están, qué nivel de llenado tienen. Los contenedores los estamos trabajando con una tecnología que permite saber el nivel de llenado para que los camiones optimicen su ruta en función de combustible y en función de que los contenedores no lleguen a niveles de mucho o de sobrepasar los límites que tienen de llenado. Particularmente en Valparaíso hicimos una alianza con la municipalidad, estamos implementando esta tecnología pero con un detalle mucho más entretenido que esto. No solamente estamos viendo el nivel de llenado, sino que estamos en un concurso organizando junto a un equipo de grafiteros profesionales donde estamos diseñando el contenedor para que los niños y los padres comiencen a cambiar la cultura y a botar la basura donde corresponde. El grupo de grafiteros pone el arte, nosotros ponemos la electrónica, finalmente se mandan muchos diseños a partir de los mismos niños, quienes eligen en un comité cuáles van a ser los futuros contenedores en Valparaíso. Esto nos llegó también a la industria. Vieron que esta solución también es aplicable para la tecnología, para controlar variables en terreno. Ahí en esa imagen nosotros estamos alrededor de 3.000 metros de altura controlando equipos en Codelco. Nosotros nos basamos en un modelo de ingreso basado en el ESCO, que cobramos en función de los ahorros que tienen las personas. Dense cuenta que en Valparaíso, solamente en Valparaíso se gasta más de 7.000 millones al año en recolección de basura. Nosotros podemos solamente en combustible reducir más de 1.000 millones ese costo. En estos ocho meses, que han sido bastante intensos para nosotros, nos ha apoyado Corfo, fuimos de los ganadores del primer concurso Smart City en Valparaíso, hemos sido incubados por Crisalis, estamos en asociación con Benutra y Municipalidad de Valparaíso, la gente de Guayra nos ha apoyado con muchos consejos, y estamos trabajando directamente con Codelco. Muchas gracias. Tiempo. Gracias, Felipe. No se les olvide usar nuestro hashtag, Tech Evening. Ya me están retando que estamos más o menos, mamá. Ya. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ya vamos en 5. ¿Se pasaron rápido? ¿Sí? ¿Mucho calor? Paciencia, se pueden abanicar con las hojitas que les ponemos en el escritorio. Bueno, seguimos con, le damos la bienvenida a Roy, y aquí sí que tengo problemas con el apellido. ¿Cómo pronuncio ese apellido? Amtinovsky. Ok. De Tutem. Bienvenido, Roy. Gracias. Hola a todos. Excelente. Bueno, hola a todos, mi nombre es Roy, soy CEO y fundador de Tutem. Tú tienes una plataforma on demanda de servicios de mejoramiento y mantención para el hogar que conecta a clientes con maestros especialistas de calidad en tiempo real. Para eso tenemos una aplicación web y móvil donde clientes ingresan sus requerimientos y luego obtienen un valor en tiempo real para finalmente pagar en línea. Todo en un proceso de menos de 60 segundos. Por otro lado, tenemos una plataforma para nuestra red de instaladores quienes reciben ofertas de trabajo y dan seguimiento a los mismos trabajos mediante la app. Inicio del trabajo, llenan un listado de tareas, sacan fotos de lo que están haciendo, terminan el trabajo, etc. Un sinfín de herramientas que nos permiten a nosotros controlar que estén haciendo bien su trabajo. Y como muchos startups y tecnológicos, empezamos con un modelo de negocios B2C, el que ha crecido rápidamente, pero hoy en día estamos enfocados en un modelo B2B. Un modelo B2B en el que la plataforma de Tutem se vende bajo la modalidad de marca blanca tipo software as a service a clientes como Enel, quienes usan nuestra plataforma para gestionar los servicios de instalación relacionados a productos de su giro. Esto tiene que ver con instancias como la venta o la supervisión de los mismos instaladores que realizan esos trabajos. Por otro lado, también probemos soluciones basadas en nuestra red de contratistas para clientes como Sodimac, quienes usan la red de instaladores de Tutem para canalizar las instalaciones de productos vendidos en sus tiendas, como lo pueden ver acá con esta genial campana. Desde nuestro lanzamiento hemos crecido a un ritmo del 25% mensual, más de 5.500 servicios ejecutados con más de 2.000 profesionales que han postulado para prestar servicios en Tutem y es una industria de más de 65 billones de dólares al año en Latinoamérica, lo que es enorme. Este es un proyecto que nace del Centro de Innovación del MIT, pasa por un proceso de aceleración de Corfo y Mass Challenge y más recientemente realizamos nuestra serie A de capital liderada por NG Factory, lo que nos permitirá crecer a México, Colombia y Perú. A la fecha trabajamos con los principales clientes de nuestras industrias target que son mejoramiento del hogar, utilities, retail, seguros y banca, entre otros. Los socios fundadores son quien les habla, MBA del MIT, ingeniero comercial de la Católica, con más de 8 años de experiencia en desarrollo de negocio en empresas como LAND, JP Morgan, Amazon y previamente fundador de dos startups, Miguel Fuentes, nuestro CTO, ingeniero informático con más de 8 años de experiencia en desarrollo de software y Andrés Araya, nuestro presidente ejecutivo. MBA de la Católica, profesor de finanzas de la misma universidad y por más de 20 años, CIO de la Bolsa de Comercio de Santiago. En este momento estamos en búsqueda de desarrollar nuevas relaciones comerciales y encantado de conversar con inversionistas que puedan interesarse en nuestra serie B de capital, la que vamos a realizar a fines de este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias, Tutel. Gracias. ¿Se dan cuenta que son empresas que nacieron hace bastante poco tiempo y tuvieron un escalamiento en muy poco tiempo? Eso sumado a la base tecnológica es una startup, una empresa en base tecnológica con un mercado global que puede crecer muy rápido en muy poco tiempo. Estoy pasando, estoy haciendo clases entre... Ya, vamos a seguir con Susa. Le doy una bienvenida a KidsCare. Bienvenida, Susa. Buenas tardes. Soy Susa Nitray, gerente general de KidsCare y les presento a KidsCare, nuestra plataforma de babysitting y servicios educativos de domicilio orientados a niños entre 6 meses y 12 años de edad. La plataforma funciona de manera muy fácil. El cliente ingresa, elige el tipo de servicio que quiere, o sea, babysitting, after school, la estimulación temprana, la frecuencia de uso, la fecha, la hora, selecciona a su babysitter en base de su perfil, su foto, su video de presentación, su ranking, paga online y quedo listo. La idea de KidsCare nació de mi propia preocupación, dado que también soy madre y tengo dos niñitas y me ha sido muy difícil encontrar gente calificada y confiable para cuidarlas mientras yo trabajaba. Aunque he intentado todo tipo de soluciones, amigos y familia, pero no están siempre disponibles, en los marketplaces no puedo realmente confiar, dado que no hacen preselección de sus profesionales y las asesoras de hogar no hacen las tareas escolares. Y con este problema no estoy sola, dado que las mamás trabajamos más y más en el mundo y contamos con menos apoyo en casa. Por otro lado, hay muchas entusiastas universitarias o bien ya egresadas de carreras relacionadas con niños, quienes felices trabajan y ganan un poco más dinero con niños. En lo que nos destacamos en KidsCare es nuestro arduo proceso de preselección que hacemos a través de Ocupando Inteligencia Artificial. Tenemos una plataforma de selección donde llenan test psicológicos, graban un video con reconocimiento emocional y también les chequeamos los antecedentes. Así podemos ofrecer un servicio integral a nuestros clientes desde la búsqueda y preselección, capacitación de nuestros profesionales, ofreciendo servicios educativos y elementos de seguridad. Hasta la fecha, llevamos un poco más de un año, en un año vendimos 37 millones de pesos y contamos con 560 babysitters preseleccionadas. Cobramos por hora un fee de base, más por los servicios premium y contamos con descuentos por volumen y por convenios corporativos y nos quedamos con un 25%. Ahora estamos en búsqueda de convenios corporativos, ya tenemos Falabella y Caja Los Andes a bordo, pero estamos buscando otras empresas, bancos, hoteles, para ofrecer servicios para sus trabajadores y clientes como beneficio. Así que estamos muy abiertos para que se acerquen a nosotros y veamos cómo podemos cooperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Susa. Acuérdense de usar el hashtag Tech Evening en Twitter. Seguimos con... ¿Dónde está? Andrés Fuentes de Parso. Andrés, bienvenido. Hola a todos, mi nombre es Andrés. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Sé que no es complicado manejar, digamos, o es bastante complicado manejar con todo el taco, ¿verdad? Y segundo, porque sé que muchos de ustedes cuando iban llegando probablemente se encontraron con una situación como esta, ¿verdad? La que probablemente uno duró como 15, 20 minutos buscando espacio de estacionamiento. Y no es mi intención deprimirlos, pero les quiero contar que si unimos todo ese tiempo que ustedes gastan diariamente, al final de sus vidas van a haber gastado 106 días buscando estacionamiento, ¿verdad? Es terrible, ¿no? Y el asunto es que el estacionamiento urbano tiene problemas no solo desde el punto de vista del conductor, sino también desde el punto de vista del operador, que tiene que lidiar con problemas de mala imagen, tiene que lidiar con evasión de los conductores, y tienen que lidiar con robos de parte de sus mismos empleados. Y ahí justamente es donde entramos nosotros. Nosotros somos Parso, y somos una plataforma de estacionamientos inteligentes que resuelve el problema de ambos lados. ¿Cómo es que funciona? Por un lado, los conductores tienen acceso a una aplicación gratuita con la que pueden buscar, reservar y pagar por el estacionamiento. Entonces imagínense que, por ejemplo, ustedes hubieran venido aquí hoy y ya pueden ver exactamente a dónde hay lugares en tiempo real, ¿verdad? Sin tener que estar buscando. Y por el lado del operador, lo que tenemos nosotros es una plataforma que integra software y hardware como sensores, ¿verdad? Que les permite operar todo el estacionamiento, reducir la evasión y controlar el robo, ¿verdad? Y estos operadores a nosotros nos pagan un licenciamiento mensual por el uso de la plataforma. Esto ya es una realidad, ya tenemos más de 10.000 conductores que usan nuestra tecnología para buscar estacionamiento, ¿verdad? Y trabajamos con cuatro ciudades y municipios a los que les ayudamos a resolver los problemas desde el estacionamiento justamente con nuestros productos, ¿verdad? También les quería contar que, bueno, hemos firmado recientemente alianzas para poner nuestra tecnología a funcionar en varios centros comerciales fuera de Chile, ¿verdad? Y todavía hay mucho espacio por crecer. Es un mercado que está creciendo un 31% anual y va a llegar hasta 7.500 millones de dólares en el 2018. Ahora, es un mercado muy interesante y también competitivo. Pero es justamente por eso que nosotros tenemos un equipo joven y multidisciplinario que incluye personas con experiencia en áreas que van desde mercadeo, software, hardware, recursos humanos y negocios, ¿verdad? Y gracias a ese equipo justamente es que hemos ido logrando consolidar la empresa. Llevamos tres años de operar. Ahorita ya estamos sobre el punto de equilibrio y a pesar de que somos solventes, estamos abriendo una ronda para acelerar nuestro proceso de expansión internacional, que ya lo iniciamos. Entonces, si están hartos de durar 20 minutos buscando estacionamiento, los invito a que conversemos después del cóctel, mientras nos comemos todos los postres que nos compraron los patrocinadores. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Y le damos la bienvenida a Manuel García de ZipCode. Bienvenido, Manuel. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Manuel García. Yo soy el jefe comercial de ZipCode. ZipCode es una aplicación de mensajería instantánea que permite conectar a personas o empresas que tengan algún tipo de problema logística con mensajeros independientes y confiables. ZipCode parte, viendo la problemática que tienen muchas pymes y muchos corner shops, de poder competir de manera directa y efectiva con las grandes empresas, o lo que nosotros definimos como hipertiendas. Fijándonos en esta problemática, vimos como oportunidad crear una plataforma lo suficientemente sólida para brindarle la oportunidad a estas empresas de competir de una manera eficiente. Esta oportunidad está en la creación de un marketplace el cual sirve como aliado para permitir que todas estas pymes puedan potenciar todas sus capacidades, por así decirlo. El valor agregado que nosotros tenemos en esta idea del marketplace es ofrecer, aparte del delivery o la entrega al mismo día, que es el segmento donde ZipCode actualmente actúa, es ofrecer una red de marketing o una plataforma de marketing muy potente, además de un análisis de data que permite sin duda alguna tener acceso a muchos más consumidores. Esto sin duda, este compilado de valores tendría como resultado un empoderamiento del comercio local para que todas estas empresas puedan por fin plantarle cara o tener un mayor desempeño frente a estas hipertiendas. Actualmente nuestro plan de desarrollo está definido en tres fases. ZipCode se encuentra en la fase 1, que es la fase de mensajería instantánea, lo cual nos convierte en una empresa B2B, en el cual rompemos los esquemas de entrega de 24, 48, 72 horas y nos dedicamos a las entregas efectivas el mismo día. Lo ideal es que en un plazo inmediato podamos habilitar el marketplace con todos los valores asociados para posteriormente entrar en una tercera fase con valores adicionales que potenciará o hará de esta plataforma una solución integral. Nuestro crecimiento de la mano de nuestros clientes ha dejado claro que las entregas Express tienen una gran salida en el mercado chileno, estableciendo nuestras primeras 2,500 entregas en apenas 20 meses, pero después reducimos los tiempos a 5 meses para lograr las siguientes 2,500 entregas más. Esto con un control de calidad 100% eficiente en cada una de las entregas, un tracking online que le trasladamos a nuestros clientes, una red de mensajeros amplias y correctamente identificados, así como un servicio de entregas inmediato, unos tiempos espectaculares. Actualmente, SICTO tiene una sola fuente de ingresos, que es un porcentaje, por el FI de cada una de las entregas, pero lo ideal es que pronto sean hasta 3 las fuentes de ingresos adicionales que podamos incluir. Buscamos inversión para poder crecer dentro de lo que es el mercado chileno, poder expandir nuestro equipo de tecnología de manera de hacer posible que las siguientes fases se hagan de la mejor manera que podamos. De manera que no solo nos establezcamos en el mercado chileno, sino en el mercado venezolano, que es donde nace este emprendimiento. Y yo creo que nada de esto sería posible ser un excelente equipo de fundadores, equipo de tecnología y de operaciones y comercializaciones tanto acá en Chile como en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y nos quedan dos. Súper rápido. Le damos la bienvenida a Luis Elgueda de Capo Bike. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. La música en el cóctel va a estar igual de buena. Si nos puede. Buenas tardes. Yo soy parte de un equipo de seis personas que forman Capo Bike, empresa que se dedica a incentivar el uso de la bicicleta para contribuir en el desarrollo de ciudades inteligentes. Vivimos en ciudades congestionadas, contaminadas y llenas de estrés. Y las proyecciones que tenemos respecto de estas son un tanto abismantes. Sin embargo, hay una solución que está muy cercana que es la bicicleta. Una de cada seis personas en el mundo tiene a su disposición una bicicleta para ser usada. Sin embargo, en las ciudades tenemos a veces panoramas que no son muy alentadores y que no ayudan a que nos motivemos a usarlas. En Chile tenemos las ciclorrecovías que nos muestran que cada vez que nos entregan un espacio llenamos esos lugares para poder contribuir con un mundo más inteligente. Y también tenemos los casos de ciudades que nos muestran que la convivencia entre los distintos tipos de movilidad es posible. La fórmula de Capo para lograr que esto sea posible en ciudades como Santiago de Chile es que incrementando el uso de la bicicleta y motivando a los ciudadanos logramos que la demanda aumente. Si la demanda aumenta, los gobiernos están dispuestos a invertir en infraestructura y si inviertan en infraestructura la sensación de seguridad crece y esto se convierte en un círculo virtuoso que permite que el millón de viajes que por ejemplo vivimos hoy día en Santiago de Chile sea una realidad. Nosotros creamos una plataforma tecnológica que posee una aplicación que es un juego social para ciclistas urbanos que une lo que hace Angry Bird o el Pokémon GO con andar en bicicleta. Por lo tanto, yo ando en bicicleta y gano puntos. Así, motiva a las personas a que compitan entre ellos, a que tengan logros personales y que además tenga disponibilidad al mapa de ciclovías para moverse de forma inteligente. Hoy día tenemos presencia en más de 200 ciudades y 50 países del mundo. Sin embargo, esto es más que un juego porque nosotros dimos una vuelta de tuerca y creamos una plataforma que se llama Pedal Hit que permite disponibilizar la información de los ciclistas que se mueven en las ciudades para que los gobiernos tomen decisiones inteligentes y en tiempo récord puedan desarrollar infraestructura haciendo uso de la disposición de los ciclistas de las ciudades como esta plataforma lo muestra. Tenemos presencia con esta herramienta en distintas ciudades del mundo y nos hemos ganado distintos reconocimientos por este desarrollo tecnológico. Sin embargo, quisimos ir más allá y creamos Cool Place to Bike, un evento que algunos de los que están aquí conocen porque han participado en él que incentiva el uso de la bicicleta a través de las empresas. Es decir, nosotros buscamos un modelo B2BC lograr que empresas motivaran a sus trabajadores a usar nuestra aplicación porque hay una excusa muy grande, del 90% de los viajes que se hacen en las ciudades son desde y hacia el trabajo. Esta plataforma incentiva la excusa del wellness y la sostenibilidad a que la gente haga actividad física, aumente su productividad y obviamente las empresas refuercen su reputación de marca. Hoy día contamos con clientes como los que ustedes ven ahí. Hemos ya facturado este año lo que facturamos en todo el año pasado, es decir, en tres meses ya crecimos más de un 30% y con esta plataforma esperamos seguir contribuyendo a un mundo más amigable con la bicicleta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Te quedaron como 30 segundos. Ahora puedes respirar. Gracias. Ya. Habló súper rápido, pero se entendió, ¿cierto? Estaba clarísimo. Muy bien. Todos nuestros emprendedores tuvieron pitch training. ¿Qué es eso? Los hicimos pasar por varias sesiones con varios personajes del equipo de Startup Chile para que estuvieran todos pitchando más o menos al mismo nivel. Ya todos tuvieron esa capacitación, así que por eso si alguien se pasaba de los 30 segundos, yo los iba a sacar. Ya. Ahora sí, el último emprendimiento de hoy día. Acuérdense que esto no se termina después. Hay un networking que es lo más entretenido de todo el evento. Y le damos la bienvenida a Felipe Sutherland de Boost Map. Bienvenido, Felipe. Hola, hola. ¿Aló? ¿Se escucha yo, no? Bueno, último proyecto. Mi nombre es Felipe Sutherland. Soy cofundador y gerente general de Boost Map. ¿Cuántos de ustedes han pedido a domicilio comida u otras cosas y siempre llega tarde o peor aún tienen un comercio favorito pero no tiene reparto a domicilio? Estoy seguro que con este ejemplo otros se van a identificar. ¿Cuántos han comprado por internet cosas? Esperan una semana a recibir esos productos y peor aún, te dicen te vamos a despachar entre 9 de la mañana y 9 de la noche. Tienen que esperar todo el día para recibir esos productos. ¿Por qué pasa esto? Porque no existe una forma fácil de trasladar productos y bienes dentro de la ciudad. El core business de la empresa no es la logística. Nosotros para solucionar esto creamos Boost Map, un servicio de logística urbana y tecnología que le da la posibilidad a empresas y consumidores de acceder a una extensa flota de repartidores capacitados para entregar los productos de forma express. Tenemos despachos express por un lado y despachos same day para generar eficiencias en el mercado logístico a través de la tecnología como un pilar fundamental en nuestra operación del día a día. Pero, ¿cómo funcionamos en la práctica? Por un lado, los consumidores podrán acceder a los mejores comercios y categorías de la ciudad a través de boostmap.com y en abril estaremos lanzando nuestras apps para iPhone y para Android. Los consumidores verán todo tipo comercio y categoría exhibida, restaurantes, regalos, licorerías, tiendas de conveniencia, farmacias. Esa compra que hace el consumidor nosotros como plataforma lo conectamos con un comprador personal, un booster que pasa por un proceso de selección y reclutamiento con nosotros para realizar esa compra por el consumidor, ir al comercio y entregarlo en menos de una hora en la puerta de la casa de los clientes. Hoy día estamos entregando en un promedio de 45 minutos. Cobramos un 20% sobre las ventas de las alianzas que se asocian a nosotros y también nos llevamos un 20% del costo envío que el consumidor paga para recibir esos productos a domicilio. El resto del costo envío y la propina es el ingreso del booster del comprador personal. En el poco tiempo que llevamos lanzando hemos formado alianzas de primer nivel. Una que nos gusta destacar mucho es Sencosud, principal retailer en Latinoamérica. En este contexto y con un modelo de negocio B2B nosotros a través de nuestra tecnología y repartidores les proveemos el servicio de logística express a Jumbo.cl. Hoy día Jumbo tiene la posibilidad de entregar sus productos en menos de 90 minutos a sus consumidores al mismo precio que el local físico a diferencia de competidores que generan un recargo en el precio. Muy pronto lanzaremos Retail con dos clientes también principales en Chile y todo esto en solo 10 meses se ha lanzado. Lanzamos mayo del 2016 teníamos 200 repartidores registrados a esa fecha. Hoy día tenemos una flota de 5.000 repartidores hemos crecido 2.000% en las ventas y somos 12 personas trabajando full time en este proyecto. Les dejo mi correo por si les interesa saber más de Busbap. Muchas gracias. Muchas gracias Felipe ¿Listamos? ¿Terminamos? No se vayan ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Se entendió el concepto de Smart City? ¿Se entendió el concepto de economía colaborativa? Muy bien así que ahora vamos a llamar a nuestro jurado que acompañen a Ángeles y se vayan a elegir los tres primeros lugares. Gracias a nuestros sponsors los tres primeros lugares el primer lugar se lleva una gift card de 250.000 segundo lugar una gift card de 150.000 y el tercer lugar una de 100.000 y todos los lugares gracias a Toro de Piedra un rico vino de Toro de Piedra. ¿Ya? Estamos en la tercera parte de nuestro Tech Evening partimos con una bienvenida de los speakers después vienen los pitch y ahora por mientras deliberan nuestro jurado pasamos al open mic como siempre somos medios tímidos yo tengo que tener galletas porque si no no me resulta ¿ya? y no me quieren escuchar cantar así que voy a llamar adelante ¿dónde está la gerencia de innovación de Corfo? ¡Bienvenidos! Hoy día en la mañana les quiero preparar algo lanzamos un voucher de aceleración que es para trabajar entre grandes empresas y startups así que bienvenida señorita a explicar en un minuto qué es el voucher de aceleración Hola a todos ¿cómo están? mi nombre es Karen Tumani soy de la gerencia de innovación y tengo la cordial bienvenida de decirles que hoy día lanzamos el voucher de innovación especial para todas las startups para que ustedes se vinculen con grandes empresas si ustedes tienen algún servicio piloto que ofrecer a grandes empresas esta es la oportunidad porque nosotros vamos a subsidiar con un tope de 20 millones de pesos para que ustedes puedan trabajar con estas grandes empresas y probar su solución en estas empresas entonces les pido que me escriban a mí karen.tumani arroba corfo punto cl para que sepan más sobre este voucher igual están las bases y toda la información online www.corfo.cl se van a la gerencia de innovación y ahí al voucher de innovación aceleración y por otro lado tenemos otra noticia muy buena que es el el programa catapulta que es un programa para la internacionalización de negocios que quiere decir que ustedes si tienen quieren entrar a nuevos mercados por ejemplo quieren acelerar la entrada a países que hoy en día no están ustedes pueden contratar la asesoría de una entidad experta internacional que en estos momentos estamos trabajando con el MIT con Berkeley y con UCLA y también con aceleradoras como Agora Partners también Capital Factory y entre otras para que ustedes puedan acceder a este programa que los va a ayudar a formular un plan estratégico a entrar a estos países entonces los dejo invitados a revisar también las líneas que tiene la gerencia de innovación para que puedan potenciar sus negocios de startups así que muchas gracias y estamos en contacto muchas gracias hoy día en la mañana fuimos a Corfo a presentar el voucher y lo más entretenido fue la presentación de casos reales ya tenemos startups trabajando con grandes empresas así que en la mañana presentaron algunos casos que están acá hoy día de startups con la empresa al lado y de cómo lo habían pasado cómo ha sido esta relación y todo así que gracias a la gerencia de innovación creo que es súper disruptivo porque hay que generar confianza hay que dar oportunidades a los emprendimientos así que gracias por eso y la internacionalización para los startups es clara así que usen las herramientas de Corfo y váyanse a la página web www.corfo.cl ya ¿alguien quiere decir algo? tengo dos galletas más por si acaso ¿alguien quiere decir algo? ¿no? ¿un minuto? ¿ven por qué tengo que tener galletas? porque si no me dejan sola acá adelante ya le damos la bienvenida a Orquídea Licona de Duco ¿dónde está Duco? bienvenida Orquídea un aplauso por Orquídea que se atreve a salir adelante en el open mic adelante ¿me escucho bien? ¿ahora sí? vamos ok hola mi nombre es Orquídea Licona y soy la fundadora de Duco él es Juliano mi amado y hermoso perro ha sido parte de mi familia desde el 2009 y es obviamente una de las inspiraciones para crear Duco actualmente el mercado de mascotas mueve en el mundo 110 billones de dólares y se calcula que para 2020 alcanzará una cifra de 140 billones de dólares ¿pero qué pasa en Latinoamérica? ¿cuál es el problema que tenemos? y es que trabajamos muchas horas y este es el mismo tiempo que nuestros perros pasan solos en casa lo cual les puede provocar estrés y ansiedad pero estamos aquí para ayudar Duco es una plataforma en línea donde los dueños de perros pueden encontrar cuidadores y paseadores de confianza que pasan por un proceso de verificación así mismo todos los perros que están en un servicio Duco tienen garantía veterinaria nosotros invitamos a que se sumen con nosotros estamos buscando alianzas con comunas que estén promoviendo el bienestar animal con tiendas de mascotas y con veterinarias muchísimas gracias muchas gracias Orquídea muchas gracias a los amantes de los perrunos Orquídea se va a quedar en el cóctel así que seguimos con mi otra galleta slide card sharing donde está María Angélica Gómez bienvenida María Angélica adelante escenario suyo es que me gusta bailar y me falta la música buenas tardes mi nombre es Angélica Gómez founder de Sleekar Card Sharing si les dijera que con mis servicios se pueden ahorrar 5 mil dólares al año ¿se animarían a probarlo? bien esa es la cantidad de dinero que gastan promedio los dueños de vehículos en Santiago cada año y estamos hablando solo de gastos no de compra de vehículos además tener auto particular en las ciudades se está volviendo insostenible por el aumento de la población y además la cantidad de autos que están incrementándose en zonas urbanas sin mencionar los problemas de contaminación del aire que estamos teniendo para esto Sleekar ofrece a sus usuarios alquiler de autos por horas o por un poco más de tiempo días de manera inmediata pueden obtener estos vehículos ¿conocen el sistema de bicicletas naranjas de Itaú ¿cierto? bueno es igual pero con autos de esta manera buscamos promover que los usuarios no compren auto o vendan el suyo somos una solución para movilidad sostenible que además queremos promover vehículos eléctricos y estamos buscando mentores inversionistas para ser la plataforma de car sharing más grande en Latinoamérica entonces si alguien está en la industria relacionada con automóviles por favor conversemos en el cóctel gracias muchas gracias María Angélica ya por si acaso no quiero usar ese peldaño ¿quién se atreve a tomar el micrófono a pasar un dato? ¿madie? no a ver voy a decirles quién está acá tenemos a Entel tenemos a Intel tenemos a Ripley Ernest & Young Enel Merck Dizal Municipalidad de Peñalolén Bolsa de Santiago tenemos la Embajada de Perú tenemos al Embajador de Tailandia también que nos está visitando hoy día Ministerio de Economía BBVA tenemos varios fondos de inversión hoy día incubadoras aceleradoras ¿y ninguno se va a parar arriba del escenario y conversar conmigo? ¿hay alguien que abra algún proceso de postulación aceleradoras? adelante bienvenida aplauso yo siempre le digo al equipo que tenemos que entregar vino antes de sentarse para que estén después más prendidos y salgan al escenario con una copa de vino eso es muy importante sin práctico o entrenamiento se presenta adelante soy Sanguita Sanguita Nara llevo 10 meses en Chile y estoy he estado viendo muchas ideas negocio y al final quiero acabo de postular para S-Factory de Startup Chile acabo de postular para S-Factory de Startup Chile así que ya me dirán mi idea negocio y estoy testeándolo es una plataforma híbrida para enseñar niños tecnología a través de juego estoy todavía en fase de idea probando cosas y espero pero la idea central es que los niños pueden aprender sobre tecnología de una manera muy amena con juegos robots electrónicos etcétera y hay muchos recursos y lo que nosotros queremos hacer es juntar los recursos con los que quieren aprender así que ideas busco partners así que aquí estaré en más que aquí muchas gracias gracias ¿alguien se anima? ¿Sofía? ¿no? ¿alguien se anima? ¿no? ¿no? Fundación Chile ¿no habría convocatoria? ¿alguien habría convocatoria pronto? ¿algún concurso? adelante señor bienvenido un aplauso oye se da vergüenza da vergüenza gracias mi nombre es Nicolás Marchant y con mi partner están saliendo ningún chileno ha salido al escenario primero y junto a mi partner Shein ella es canadiense y es chileno estamos en una empresa que se llama Mero Global que la idea es básicamente mejorar el acceso a energías renovables solar viento etcétera y queremos conectar a usuarios en general residenciales y comerciales con soluciones de energía solar o viento entonces la aplicación esencialmente lo que busca es facilitar esa conexión y estamos en proceso ahora de búsqueda de mentores búsqueda de soporte aplicamos a estar a Chile obviamente así que estamos abiertos a escuchar consejos y lo que ustedes quieran aportar gracias muchas gracias cuidado con los peldaños ¿alguien más se anima? adelante bien vamos a pensar lo del vino a la entrada de nuevo vamos a preguntarle a Toro de Piedra si se puede bueno pues no tenemos así como un anuncio específico para hacer pero me parece una buena oportunidad por ahí dicen que uno cuando le ofrecen la oportunidad de hablar en público no debería perderla nosotros somos Pounderlist mi nombre es Camila Baraya algunos nos van a conocer acá somos una plataforma online que facilita la inversión en compañías latinoamericanas de etapa temprana a través de un modelo que se llama Syndicate que viene de Silicon es como una forma de traer un modelo que se creó en Silicon Valley en una empresa que se llama Angellist no sé si algunos la conocen acá y estoy para acá para invitarlos a que hagan parte de la comunidad que nosotros tenemos que se llama Emprendedores Anónimos todos los meses hacemos sesiones donde invitamos a fundadores que han tenido ya éxito con sus startups a que compartan aprendizajes súper claves en las empresas hablamos de marketing digital y tenemos como invitados de alta calidad de startups que nos ayudan harto con la con la difusión y el próximo mes el 27 de abril vamos a hacer una sesión con dos ex generación de startups chile va a ser sobre realidad aumentada de inteligencia artificial y pues nada no tenemos el link no les voy a decir el link porque se les va a olvidar pero nos pueden buscar en facebook founderlist latinoamerica o founderlist o escribirme a camila arroba founderlist.la para asistir además va a ser la inauguración de un nuevo centro de innovación que se va a hacer en el parque araucano que se llama área 51 entonces todos súper invitados y también si quieren conocer más es súper fácil de memorizar el nombre así founderlist latinoamerica gracias ¿alguien se anima? ¿algún chileno? gracias 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 hola ¿qué tal? esto funciona o no? ¿me escuchan? sí yo no me escucho aló aló ahí sí hola yo soy maica ortuzar de una empresa que se llama enel enel distribución ¿quién sabe lo que es enel? ¿quién sabe lo que es enel? ¿quién sabe lo que es chilectra? ah conocen más enel parece que ha hecho mejor comunicación enel vale enel distribución es lo que antes era chilectra son una empresa de distribución de energía en la ciudad región metropolitana estamos yo soy parte del equipo de innovación muy contento de estar acá de empezar a bueno nosotros llevamos un tiempo ya relacionándonos con el el mundo de los startups el mundo del emprendimiento y para nosotros es muy importante participar de estas instancias les cuento que nosotros hemos realizado ya tres ciclos de llamados a startups y este año vamos a realizar el cuarto ¿ya vamos a cuatro? ya vamos al quinto bien perdí la cuenta entonces este año vamos a realizar el quinto nosotros somos parte de lo que se llama enel innovation hub en Chile para Latinoamérica entonces los invito a todos los emprendedores que hay acá algunos ya conocidos con los que ya hemos conversado otros que a lo mejor no nos conocen estén atentos vamos a hacer un llamado para participar con algunos desafíos y bueno yo no llegué a los pitch pero vi un poco las empresas que se estaban presentando y hay muchas cosas interesantes nosotros estamos viendo permanentemente tendencia de IoT tendencia de servicio en las zonas en la vía urbana creo que hay muchas oportunidades y también hay muchos desafíos todavía no que no han sido abordados entonces creo que la cancha está abierta los dejo invitados y bueno nos seguiremos viendo muchas gracias muchas gracias tema súper importante acuérdense si no alcanzaron a llegar no vieron los pitch estamos transmitiendo en streaming y va a quedar guardado y después va a estar en nuestra página web y va a estar en nuestro canal de YouTube así que si les gustó algún emprendimiento quieren revisar los pitch hay varias gente que ocupa nuestros streaming para ver cómo se pitchea es súper práctico así que les paso el data si les gustó algún específico ¿tengo más tiempo? ok adelante bienvenido aplauso gracias mi nombre es Andrés Baer y estoy con Agora Partnerships Agora es una aceleradora internacional de impacto estamos basados en Washington y tenemos operaciones en toda Latinoamérica y nuestro enfoque es emprendimientos que operen en Latinoamérica tengan impacto y sobre todo quieran crecer nuestro enfoque es en conectarlos con inversionistas de impacto con VCs en Estados Unidos y sobre todo en Latinoamérica y ayudarlos con el plan de crecimiento alineamiento de capital y posterior claro levantamiento para emprendimientos que cumplan con estos requisitos y tengan más de 50 mil dólares en ventas anuales no tomamos equity y sí estamos a sus servicios si están interesados en crecimiento gracias ¿alguien más se atreve? bien ya ven ya están ven nomás aquí llegué primero empiezan a relajar ya empiezan a ver del sur al tercer ya estamos todos relajados ya este bueno hola buenas tardes mi nombre es Adriana Peseño estoy con BeHive BeHive es una plataforma digital que conecta profesionales altamente cualificados MBAs PHDs ejecutivos con muchos años de experiencia con empresas en Latinoamérica para hacer proyectos de corto plazo o mediano plazo actualmente estamos operando en Brasil, Argentina y Colombia y ahora somos parte de la generación 17 de Startup Chile y estamos comenzando nuestras operaciones aquí en Chile así que bueno bienvenidos a nuestra plataforma o mentores etcétera ¿no? ya gracias el último que ya está listo el jurado hola ¿cómo están? mi nombre es Oscar Enríquez yo soy el gerente y fundador de Listoco que es una plataforma móvil que permite a microempresarios y a jóvenes profesionales emprender ofrecer su servicio en más de 30 categorías lanzamos en agosto de este año estamos desde Arica a Punta Arena en Chile con más de 16.000 inscritos hemos generado más de 7.000 servicios hoy y 2.000 trabajos directamente con más de 50 millones de pesos para nuevos emprendedores que han participado en la plataforma ¿qué estamos buscando? ahora estamos iniciando nuestra primera etapa de inversión estamos buscando salir a Argentina y a Colombia y con negocios B2B que ya estamos cerrando un par de acá en Chile entonces invitados a los que quieran contactarme están en plataforma en listoco.com gracias se cerró el open mic si se arrepintió en el networking quizás soy buena donde le paso el micrófono para que hable a todo el mundo ya les quiero agradecer porque mi equipo de marketing y comunicaciones está muy contento porque somos trending topic en Santiago bien así que muchas gracias por ayudarnos en Twitter y tenemos al ganador de Twitter así que nuestra super intern va a venir a decir quién es el ganador de Twitter Hola el ganador del concurso en las redes sociales es Antonio Silva bien Antonio felicitaciones un pequeño ven eso pasa por Twitter gracias foto foto ya foto se va a poder poner música en este momento es súper desgrasa agradable gracias ya ahora sí tenemos una tradición en todos los The Kivning que es sacarles una foto a todos ustedes así que catan arriba del escenario por mientras el Seba pone música para rellenar y vamos a tomar vamos a tomar la foto de todos que gritamos The Kivning ya vamos todos con la mano arriba la una dos tres otra 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 bien listo listo gracias a todos acuérdense que esto no se ha acabado nos queda lo más interesante que es el networking nuestro equipo es súper veloz sacan todas las sillas de acá y entra el catering rápido así que no se muevan si nos quieren ayudar moviendo sillas se agradece ya estamos listos perfecto cómo va a funcionar esto ya estamos listos llamamos vamos a el tercer lugar lo va a dar Germán Acevedo de BCI Germán diga por qué cortito y listo a ver por qué elegimos no aquí no más estamos en confianza por qué elegimos esta solución como dentro de las mejores primero porque ataca un problema muy relevante hoy día en la sociedad no solo en Chile sino en gran parte de los países latinoamericanos si bien no ofrece una solución completa al problema sí es un tema que mitiga bastante el problema de fondo además es una solución que tiene un trabajo colaborativo muy importante y eso es muy relevante y día para las ciudades porque ayuda a formar comunidades y hacer más más amigables la ciudad de ellas imaginarán quién es Soseif Sosafe es el tercer lugar así que muchas gracias y el tercer lugar gracias a Transman y a Toro de Piedra se lleva una gift card de 100.000 100.000 ¿cierto? sí 100.000 pesos y unos ricos vinitos de Toro de Piedra así que un aplauso a Soseif por el tercer lugar de este evening de Smart Cities y Shared Economy con los monitos del BCI ya o por último tomamos la otra al final todos juntos felicitaciones invitamos ahora al escenario a Matías Fontesilla de Transman que nos va a dar el segundo lugar hola bueno la elección del segundo lugar está enfocada principalmente que fue una una excelente presentación y el equipo es un por lo menos para mí tiene un 5 o sea un excelente equipo y respecto al modelo de negocio creo que ampliando un poquito creemos que ampliando un poquito el foco del negocio pueden abarcar un potencial de mercado gigante por eso queremos felicitar a Tuten felicitaciones por el segundo lugar una gift card gracias a Transbank de 150.000 y unos ricos vinitos de toro de piedra y obviamente nuestros monitos del BCI la polera Startup Chile felicitaciones Tuten por el segundo lugar podemos bailar después en el networking también y listo llamamos a Matías Palma obviamente de toro de piedra para que dé el primer lugar Matías esta gift card número uno es para un emprendimiento muy interesante que es escalable por un lado por otro lado tuvo resultados numéricos realmente importantes en los últimos meses que eso tiene una notoriedad muy potente y es algo que es colaborativo que es lo que hemos nosotros tratado de empujar acá el primer premio lo tiene el tío Emilio quien está por ahí es Bushmap ¿dónde está? Felicitaciones Bushmap como dijimos el toro del mes el emprendedor del mes por los Tech Evening es Bushmap en primer lugar se lleva una gift card de 250 mil pesos gracias a Transat obviamente seguimos con los ricos vinos de toro de piedra nuestros amigos del mes y con sus monitos y la polera ¿dónde está la polera de Startup Chile? obvio la polera de Startup Chile ahí ya y el mono y el mono es ahí bien ¿quién es ahí? invitamos al curado arriba del escenario invitamos al segundo y al tercer lugar a sacarse las fotos no se caiga por favor les cuento chicos que la tarjeta como somos tan pro sustentabilidad hay reciclaje la reciclan ¿ya? así que si se van a tomar fotos tómense todas las fotos que quieran porque las devuelven esas son de febrero del año pasado ¿ya? así que oye abrácense más cerquita dense un beso eso muy bien un aplauso gigante para nuestros tres ganadores del Tech Evening muchas gracias a nuestro jurado también y obviamente nuestro jurado gracias por la paciencia y gracias a Toro de Piedra Matías yo no sé qué vaya a hacer con los vinitos porque todo el jurado se lleva unos vinitos así que tú te los vayas a devolver a la casa los podés abrir ahora si querés ya ¿estamos listos? ¿terminó? un aplauso de nuevo para todos acuérdense estos eventos ¿salgó? estos eventos se hacen una vez al mes en las hojas que estaban en sus sillas están todos los eventos y todas las fechas con todas las industrias asociadas no se vayan parte el cóctel gracias a Toro de Piedra y a BCI así que bienvenidos a dar tarjetas a relajarse y a pasarlo bien nos vemos el próximo mes muchas gracias ¡Gracias!